El Moto de Contra presenta 25 millones de poder a poder Gracias por ver el video El Moto de Contra ¿Qué es Xochimilcatzinco? Bueno, el antiguo, pero es la barranca de Xochimilcatzinco justamente Y bueno, pues es una gestión que se hizo en base a la urgencia de tener Número uno, un libramiento, un cruce, un paso Que tiene que ver con toda la producción cañera y del campo Que se da en la zona del hospital Calderón Y el hospital, por supuesto, La Esperanza Y bueno, como podrán ver, este puente se cayó El antiguo puente con una crecida del río Tiene un seguro de lina También hicimos la gestión necesaria y se va a reconstruir Lo único es que se detuvo un poquito la construcción Justamente porque no podían operar las dos maquinarias Así que se le dio prioridad a este que es el de la producción Y este, pues bueno, va a quedar ya una vez que esté terminado Con las situaciones que marca lina Como estaba antes, vamos a decirlo así Pero pues obviamente es un puente que no va a ser funcional Más que peatonalmente O para venirse a tomar algunas fotos Porque va a quedar muy bonito Pero bueno, este puente ya nos dará ese servicio Que es necesario La inversión ahorita no la va a decir el señor gobernador Y bueno, creo que ha sido muy, muy atinado El poderlo hacer de una manera rápida Y que puedan ya la gente estar cruzando Con camiones pesados Principalmente eso es lo importante Además de esta obra, pues también se van a presentar O se van a entregar otras más aquí En lo que es la Colonia Estrasigua Vamos a ir a dos calles Que se tiene también Estos son recursos de la propia Sedatu En combinación, por supuesto, con el gobierno del estado Son dos calles importantes Que allá las iremos viendo Esto suma a otras dos Que se habían hecho el año pasado Y que pues también hemos tenido Mucho trabajo ahí en la Colonia Estrasigua Con drenajes Con estas pavimentaciones Con la megacocina También por parte del DIF En el cual se atienden a cinco escuelas Creo, si no me equivoco Y que se lleva una inversión De 100, 150 mil pesos mensuales De desayunos calientes A las diferentes escuelas Con necesidad ahí alrededor De la Colonia Estrasigua Arquitecto, si nos puede platicar ¿Cómo va la obra en el mercado Hermenegildo Galeano? Va muy bien Es una obra también importante Muy importante En la cual ahorita ya se están subiendo Se están montando las estructuras Estos arcos que tienen que ver Con el soporte del techo Va a ser un arco techo Van a ser tres arco techos Necesariamente Ya la parte de las oficinas Estructuralmente de acero Ya están terminadas Se están colando Y esa es la primera etapa Todos estos trabajos Que les estoy comentando Es la primera etapa Estamos ya gestionando La segunda etapa En donde vendrá Lo que son las pisos Las instalaciones hidráulicas sanitarias La colocación de baños Y ya a lo mejor Ya se podría hasta entregar A la gente ¿Se va a cumplir En los plazos Que se habían dado Que serían inicios Del 2025? Pues todo está En que la segunda etapa No la otorguen En eso está Nosotros por supuesto Estamos cumpliendo Con la primera etapa Y sus tiempos Así que eso No tenemos mayor problema ¿Se buscará gestionar El recurso Para continuar Con esta carretera Rehabilitarla? Pues mira Ya tocaría Ahí con los nuevos gobiernos Para que si se pudiera Vale la pena Si si vale la pena Y más vale la pena El camino que va a Calderón Que es el Que si está muy maltratado Pero bueno Eso ya se verá En próximos meses ¿La fecha de inicio Del puente Histórico Sochimicalcingo? Pues ya nada más Yo creo que ahorita Con el cambio De gobiernos federales Se van a esperar A que entren Y se pueda hacer La ventaja O lo bueno Es de que como es El seguro el que paga Pues ellos lo tienen Que venir a hacer Y ya está todo autorizado En sí ya había venido La maquinaria A trabajar Pero al ver Que estábamos haciendo Este dijeron Que mejor se esperaban Porque no iban a poder Trabajar en conjunto Por la misma Manera constructiva Que se tiene que hacer Esta tiene que ser Una bóveda con tabique Es muy artesanal Y obviamente Las vibraciones No les iba a permitir Trabajar Gracias Gracias Presi Quieren que les diga Que compramos Este terreno También Ah sí Y además ¿Me lo puedo llevar? Ahí No No Esta parte Para ¿Me lo puedo llevar? No 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 Sí Gracias. Gracias.